La gastronomía en bodegas se encuentra en plena expansión y su posicionamiento encumbró al destino Mendoza ya no sólo como líder en materia de no turismo sino con un gran reconocimiento para su cocina. El chef Lucas Olchese es un verdadero pilar de esta expansión a cargo de Fogón, la gran experiencia que ofrece en Bodega Lagarde y en Cava Roselboer, donde gustamos un almuerzo maridado exclusivamente por las virtuosas burbujas de esa reconocida champañera. Soy Lucas Olchese, chef ejecutivo de Roselboer Lodge. Desde lo gastronómico nosotros tenemos una propuesta siendo Lodge que es muy amplia porque tenemos alojamiento en el cual nuestra oferta gastronómica arranca desde el desayuno, tenemos almuerzos, tenemos obviamente tardes, atardeceres y cenas. Bajo ese contexto tenemos diferentes tipos de alternativas gastronómicas, varios menús, tenemos menús de tres pasos, tenemos menús de cinco pasos y en los cuales hay maridados con vinos tranquilos y por ahí nuestro producto icono especial que es el maridado con espumantes o espumosos. Es una gran cocina, un gran equipo que está constituido, tengo obviamente la gente que me soporta en el día a día y ese apoyo está hecho a través de un gran equipo, está Emanuel, Karina, Nico, bueno Leo, son varios los que están atrás de esta propuesta. Mi función es básicamente armar los menús, acompañarlos, guiar y alinear un poco la gastronomía del lugar en todos los aspectos que comuniquemos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de esta nueva experiencia gastronómica y este maridaje con espumosos que es increíble. El menú de maridaje espumoso consiste en cinco pasos. El concepto de mi cocina básicamente es una cocina de mercado, una cocina de producto. Cuidamos mucho los productos y los productores locales. Hay un gran desarrollo de productores tanto de esta provincia como obviamente del resto del país y es un menú que va mutando y va variando en base a la estación y justamente en base a estos productos. Tiene cinco pasos que son nuestros cinco espumantes en el cual tenemos una encarnación, arrancamos con una encarnación que es 80 chardonnay, 20 pinot y bueno, pasamos por el brut, extra brut, el rosé, el gran cubé. Bueno, hay diferentes alternativas a la hora de maridar y es un menú que va cambiando y va rotando insumos. Tratamos de sacar un poquito la idea de que todo lo que sea espumante esté relacionado a pescados y mariscos. Justamente el menú que hemos degustado hoy no es el caso. Está basado en proteínas donde hay ternera, donde hay conejo, donde hay quesos. Y bueno, la idea es que vaya cambiando, que sea atractivo y que sea algo más más para divertirse y lograr este maridaje a manera de juego y diferentes combinaciones. Nosotros con este producto lo que tratamos de hacer es acercar a todo el público. Por ahí uno está pensando en qué producto de maridado de bodega está relacionado a un público extranjero. Por ahí uno identifica eso. Nosotros no queremos que sea así. Queremos que este producto se acerque a todo el público en general, que el mendocino pueda apreciarlo, que la gente del resto del país venga y pruebe. Llego a la gastronomía desde toda la vida. La verdad que mi historia desde muy chiquito siempre estuve relacionado a esto. Como te contaba, tengo familia italiana, abuelos italianos, que siempre me inculcaron la cocina desde muy pequeño. Y por el lado, por ahí paterno también, teniendo algo relacionado a parrillas y en lugares cerca de la costa han tenido parrillas y puestos. Trabajando en esos lugares, uno conoce esos lugares y uno por ahí, cuando hace un viaje a la costa, piensa en qué momento del horario puede pasar para poder comer algo ahí. Bueno, yo no hice un poco ahí mi foto de pequeño, es estar metido jugando dentro de esas cocinas. Y bueno, la verdad que toda la vida lo hice. O sea, siempre tuve de conejito de indias a amigos, a familia y siempre he cocinado toda la vida. Creo que no sé qué otra cosa que me ha hecho. Eso hubiese hecho si no hubiese sido gastronómico, ¿no? Era de Buenos Aires, siempre digo lo mismo, ¿no? Era de Buenos Aires, ya hace 14, 15 años que estoy viviendo en Mendoza. Mi mujer es mendocina, mis hijos son mendocinos. Estudié gastronomía en Buenos Aires. Estudié en el Odd College, hice una carrera. Hoy dirijo la cocina de Russell Bore y también estoy en la bodega Lagarde con el restaurante Fogón. Me distribuyo entre ambas. La idea es que se entienda cuál es mi visión sobre la gastronomía y cómo cocinar con vinos. Para mí el viaje sensorial y experimentar, de poder disfrutar de diferentes platos con diferentes copas de vinos tranquilos o fumosos, para mí es algo increíble. Bueno, la pasión por el vino, la verdad que también es muy grande. O sea, realmente es algo que me encanta hacer, me encanta experimentar. Y lo vivo en el día a día. O sea, realmente en cada situación en la que estoy trato de poder compartir, me abro a nuevas experiencias. No me encasillo, realmente pruebo absolutamente de todo. Estando acá con cantidad de productos, enólogos, amigos y gente en el mundo del vino, en el cual hay muchísima oferta, muchísimos productos. Y bueno, trato en esto de educar o ser un comunicador muy pequeño y aportando mi pequeño granito de arena es que toda la gente se acerque, que se vaya acercando al vino y al consumo del vino, de la manera que pueda ser, porque hay que encontrar su vino o su producto. Realmente hay muchísimos para todos. Y bueno, es cuestión de acercarlo a todos los comensales. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino. ¡Gracias!